¡Suscríbete al canal! Equipos disponibles avancen hacia la torre de Traxos. La evacuación comenzará de inmediato. Recibido. ¿Cuál es el estado de la plataforma de la torre? La torre fue despejada. Movamos a los civiles antes de que cambien. Recibido control. 4-0 corto. Compañer, Romeo. Tenemos informes de pelotones suicidas del Covenant. Debe ser una broma. Negativo. Hay que mantener los ojos abiertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos está masacrando! ¡Fuego de protección final 1! ¡Peligro cercano! ¡Yo daré la orden! ¡Cambio! Recibido. Kilo 4-0. FPF 1 cuando lo ordene. Disparen FPF 1. ¡Cambio! FPF 1. ¡Fuego! ¡Sujétense los cascos! Kilo 4-0. Informe de FPF. Negativo. 2-6. La corbeta sigue ahí. Recibido 4-0. FPF 2. ¡Fuego! ¡Mierda! ¿Cómo se detiene a esa cosa? ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué son esas cosas? ¿Ves un aliado? ¿Un Spartan? ¿De dónde demonios salió? ¿Qué más da? ¡Ayúdanos! ¡Spartan! Recibido. Procedan a ayudar a la evacuación. Cambio. ¿Cómo llegamos hasta la torre? El ascensor del atrio baja al puerto de carga. Y el puerto de carga lleva a la torre. ¡Hay que entrar ahí! ¡Oh! ¡Contactos! ¡Desde el oeste! Muy bien. Adelante. Busquemos ese ascensor. ¡No! ¡Esperto! ¡Plus! ¡Suscríbete! 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 ¡Que alguien apague esa maldita cosa! Gracias. ¡Qué pasa? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a su colaboración! ¡Bien! ¡Cubierto! ¡Estén atentos! ¡Tenemos que defender esta posición! ¡Naves de descenso! ¡A los patios! ¡Vigilen los flancos! ¡Naves de descenso! ¡Oh! ¡Oye! ¿Por qué haces eso? ¡Menos mal que estás aquí, Teniente! ¡Usemos ese ascensor y vayamos a la torre! ¡A los patios! 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 Si intentas llegar a la torre es demasiado tarde. La corbeta del puerto espacial arrasó el lugar. El puerto de carga es intransitable a pie. No se puede evacuar desde el tejado. Podríamos usar la plataforma de aterrizaje ejecutiva, pero el acceso es complicado. Los especialistas de la SCDO están trazando un plan. Cualquier refuerzo les vendrá bien. ¡A los patios! ¡A los patios! ¡No! ¡Cuando yo lo diga! ¡Tres, dos, uno! ¡Salta! ¡A los patios! 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 ¡Cuidado! ¡Fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Controle el ángulo! ¡Gracias! 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 ¡Manten el arco elevado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí viene la bullfrog! 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 Espartán, Sargento Mayor Duval, es un día horrible, vamos a intentar que no empeore El jovenan ataca mis baterías de misiles y hay 5 mil cibiles al otro lado de la bahía esperado, Risa Necesito que armes las baterías y que dispares los misiles desde la terminal central, ¿entendido? Esa corventa lleva demasiado tiempo azotando, revienta al Espartán ¡Soldados! ¡Vamos a echar a esos monstruos de la playa! ¡Al suelo! ¡Atención! Relájate Transporte civil 7 Eco 3 a Fox actual, mis motores están listos, esperando permiso ¡Recibido 7 Eco 3! ¡Estamos en eso! Esa es la primera batería de misiles, teniendo ¡Ármala! Primera batería en línea Sargento Mayor El covenante está aquí mismo, tengo familias y heridos a bordo ¡Debo despegar! Calma 7 Eco 3, el Espartán va a despejar el cielo Arrer ¡Debo despegar! Mi Ya está, baterías listas, ahora dirígete al complejo este y lanza esos misiles, Sargento Mayor, cuidado Echo 3, la corbeta sigue ahí arriba No, debo著, a aquí arriba a la edición, visita khocare donde más la hora convierte también en la carretera entre sí y lo suma con Route 2, y esto de afecto Me estoy reutilizando Me aproximo Me estoy reutilizando 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 Me estoy reutilizando